Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo blog, hace ya tiempo que no traía un nuevo blog pero hoy venimos a hablar de algo que me ha indignado por completo, ¿vale? Tengo que decir una cosita antes de empezar a hablar sobre esto y es que este vídeo contiene spoilers, ¿vale? Así que por favor, si no queréis saber nada, si no queréis, bueno, haceros spoiler o lo que fuera simplemente avisaros de que este vídeo va sobre un spoiler en concreto, ¿vale? Así que nada, dicho lo cual, para el que quiera, le dejo un poco de tiempo, unos segunditos para que se vaya y nada, vamos a empezar con el vídeo, ¿vale? Hoy estamos hablando del Escuadrón Suicida, ¿vale? Un juego que ya ha salido en acceso anticipado, ya llevan tres días o no sé cuánto jugando la gente, compartiendo cosas, etc. Yo es un juego que ya he hablado varias veces en directos, en vídeos, en lo que sea he hablado un montón de veces de ello desde la primera vez que se presentó a mí la propuesta aunque se ve increíble, o sea, visualmente es increíble y tal, la jugabilidad muy guapa porque jugué a la alfa y estaba muy guapa, aunque bueno, un poco lentilla, me faltaba un puntito de agilidad pero bueno, estaban muy guapas, me refiero, las mecánicas y tal estaban guapas pero la impresión que tuve desde el primer vídeo de presentación del juego hasta ahora es que no ha cambiado, o sea, no ha cambiado y es que parece que se reafirma, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que de lo importante, lo que venimos a hablar hoy en concreto es del spoiler de la muerte de Batman Vale, vamos a hablar de esto largo y tendido Bueno, largo tampoco me voy a pasar aquí 50 horas, pero la cosa es que parece que el juego está saliendo más o menos como preveía, ¿no? O sea, repetitivo, vete a una zona, mata enemigos random vete a otra zona, mata enemigos random con una narrativa brutal, según dicen o sea, brutal en el sentido de que está muy guay la narrativa los personajes bien contados, cosa que yo también esperaba, ¿vale? Y de hecho, cuando jugué a la alfa, lo que más me gustó es la narrativa o sea, me encantó, de hecho quería saber más, quería ver las cinemáticas pero lo que es la jugabilidad, o sea, el jugar se volvió repetitivo a los 5 minutos, ¿sabes? Entonces, vamos a hablar de este momento en concreto que seguramente igual muchos no sabéis o no habéis visto o lo que sea pero bueno, si estáis aquí ya pasados estos minutos es que queréis saber el spoiler, ¿vale? Y es que Batman muere, pero no solo muere, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que parece ser que es el Batman de Arkham o sea, me refiero, el de Arkham City, Asylum, Origins y Arkham Knight, ¿vale? Es el mismo Batman, al principio se suponía que iba a ser como una versión alternativa, como el Joker hay un Joker muy distinto, que es una versión como de otro universo, tal pero según han confirmado bueno, los que han jugado, claro el Batman es de este universo, bueno, del universo Arkham, ¿vale? El Joker al final no sé dónde viene supongo que sea de otro universo o lo que fuera o será una copia del Joker o vete a saber, ¿no? Pero lo que es el Batman es del de Arkham, ¿no? Y lo que me duele no es que lo hayan matado que bueno, yo creo que el final de Arkham Knight el verdadero final que se conseguía pasando el juego al 100%, que son bastantes horas, ¿vale? dejaba un sabor de boca bestial o sea, bestial porque, si recordáis era la caída del murciélago básicamente como que Batman moría no se dejaba como entrever mínimamente como que no, pero que sí que, bueno, estaba ahí como un poco era muerte, pero había 5% de probabilidades de que estuviese vivo pero la cosa es que él, al morir dejaba como el miedo impregnado sobre los enemigos de Gotham, ¿no? o sea, él vivía en todos esos corazones aunque muriese la persona y era un final bestial o sea, bestial, increíble o sea, de hecho me jodía hasta que yo quiero otro Batman pero me jodía que siguiesen con ese Batman simplemente por el hecho de quitarme ese final, ¿no? porque es que el final había sido tan redondo para cuatro juegos que fueron tan bestiales que me jodían pero lo han vuelto a coger el Batman parece ser que han pasado cinco años y ha vuelto aquí y ha muerto digamos de la manera más ridícula de la manera más vulgar posible o sea, es me parece me duele altamente en el corazón porque los Batman Arkham son mis juegos de mis juegos favoritos de la vida el Arkham Knight es mi juego favorito o sea, no favorito pero entra dentro del top 10 juegos favoritos de mi vida y es que de verdad estoy dolido sé sé porque han estado mucha gente hablando sobre ello y tal que han querido o piensa la gente o ha sacado la conclusión de que han querido como matarle como a los padres como en este caso no es un callejón pero digamos que en un espacio random un poco así como una muerte como que no importas nada que es un trozo de carne como una tal pero en el callejón el aspecto visual que tiene el callejón y el aspecto visual que tiene esta cinemática en concreto donde ocurre esto no es ni siquiera parecido ¿sabes? o sea, me refiero el tono que tiene el juego burlón evidentemente es el escuadrón suicida ¿vale? pero el tono burlón colorido podría usar otra palabra que no voy a usar aquí es un tono que 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 le quita todo 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 lo lo que es Batman Arkham o sea, le quita totalmente todo o sea, todo que ha sido todo que ha pasado todo desaparece de un plumazo de la manera que muere o sea sentado en un banco le pegan un tiro en la cabeza y el tío se cae para atrás y se queda así como despachurrado o sea, me recuerda mucho está entre los planos más ridículos de la historia de Batman junto con el Batman de Josh Whedon en la Liga de Justicia falsa o sea, ese que se queda así tumbado así medio medio que le había dado un chungo ahí un plano cenital o sea los dos estos dos planos para mí son bueno, estos dos y un tercero que es el reshoot de Batman en la película de Flash cuando le coge Wonder Woman con el lazo de la verdad y empieza a soltar gilipolleces o sea creo que son los tres planos más ridículos de Batman en la historia de Batman en los no sé ya cuántos años tiene 80 o 70 o yo que sé cuántos años tiene muchísimos ¿no? y me parece o sea que venga de los mismos creadores esto me parece no sé ridículo podía haber por ejemplo Batman luchó contra el veneno digamos del espantapájaros ¿sabes? podía haber luchado contra el control mental de Brainiac por ejemplo y que al final Brainiac viendo que no podía controlarle pues que le matase así con una forma heroica como salvando gente o podía haber yo que sé a ver no he jugado todavía al juego entero pero hablo de la escena en concreto de la muerte en concreto ¿vale? sigue poseído por Brainiac o sea sigue ahí con sus ojos morados y tal y la muerte como tal es una puñetera mierda o sea es literalmente ¿vale? entonces yo la verdad estoy triste o sea estoy triste lo primero porque desde 2015 si no me equivoco que salió el Arkham Knight yo estaba esperando un juego de rock este tipo no sabéis cuánto o sea era una de mis empresas favoritas junto con CD Projekt que también Cyberpunk fue luego Rockstar otra que con los remakes y tal me han dejado patidifuso o sea yo no sé qué está pasando con las empresas que adoraba porque es que de verdad el único que sigue así sacando juegos que dices de calidad o a ver que hay muchos pero me refiero que ha cogido con una tendencia aparte por supuesto pues Insomniac aunque el último juego de Spider-Man 2 tuvo bastante más fallos que el primero en cuanto a bugs y tal porque yo jugué y el primero fue impecable y el segundo tuve bastantes bugs pero el juego es muy bueno vale Insomniac está en un estado de forma increíble Naughty Dog está muy guay o sea esto es Santa Mónica estos estudios están muy bien ¿no? pero pero jo es que de verdad es que Rock Steady para mí o sea era como uff no sé no sé cómo explicaros ¿vale? y esto bueno también os digo una cosa que los jefecillos los que crearon Rock Steady los mandamases digamos antes de sacar el juego se hayan largado y hayan montado un estudio propio me gustaría saber por qué ha sido porque realmente y esto de que tengas o sea han sacado un juego vale que es cooperativo pero también se puede jugar single player pero con conexión obligatoria en el que han metido de nubo en el último momento y han tenido problemas con los servidores tal 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 bueno ya sabéis que si los servidores fallan tú no puedes jugar o sea es que son son cosas que yo es que vengo de coger un Batman Arkham Knight que tengo ahí la edición colectivista del Arkham Knight ahí del Origins vale por aquí bueno en el otro lado tengo la del Asylum vengo de juegos que dices Dios son la leche son la leche redondos individuales serios con un tono increíble un diseño de personajes brutal o sea una banda sonora increíble y vale bueno visualmente está guay y la jugabilidad pues la han dado una vuelta y tal aunque se me hace repetitivo a mí pero la han dado una vuelta y está guay vale en ese aspecto vale check vale aunque le tocaría algunas cosillas pero check vale pero es que en lo demás es que te juro que yo hacer un juego como servicio con temporadas con cooperativo con conexión obligatoria en el que dejas en ridículo a a a por lo menos al final de su camino dejas en ridículo a lo que te ha dado digamos esa reputación durante 15 años que forma de determinar o sea y yo preveo y esto lo preveía hace mucho tiempo ya tenéis directos y vídeos hablando sobre ello de que Rocksteady puede cerrar o sea me refiero esto va a ser un batacazo histórico porque los fans de Batman y Rocksteady estamos súper decepcionados luego están los que les gusta el cooperativo de esos que serán unos cuantos pero luego los que juegan a multijugadores tipo Fortnite y tal que está un poco inspirado en eso un poco ese tipo de juego yo creo que se van a quedar con sus cuatro juegos de siempre o sea no creo que vayan a comprar Escuadrón Suicida entonces se han quedado un poco en tierra yo creo que de nadie o sea se han quedado un poco en tierra de nadie entonces no sé no sé yo estoy muy triste o sea estoy muy triste o sea no sé no sé cómo sea el juego dicen que la narrativa está guay o sea en general está guay pero es que a mí esta muerte o sea es que no podéis imaginaros lo que me ha dolido o sea de verdad os digo que no os podéis imaginar lo que me ha dolido así que nada voy a dejar aquí simplemente quería expresarme un poco porque claro en Twitter no me quiero expresar porque os haría spoiler a todos ¿vale? entonces pues eso saco un vídeo aviso de que es spoiler y ya me desahogo con todos vosotros así que nada espero que estéis todos bien que paséis un buen día espero que si lo habéis comprado disfrutéis del juego si no lo habéis comprado como yo y esperáis a que esté a 10-15 euros pues bueno pues ya lo jugaremos y ya veremos en su día a ver cómo está y poquito más nos vemos al siguiente un saludo a todos y adiós